Pobladores del municipio de Diría saborearon el riquísimo almíbar como una tradición que viene promoviendo el gobierno a través de Intur y la alcaldía de Diría. El municipio de Diría está lleno de cultura, de religiosidad, de raíz lógicamente. Llevamos los cuerpos que son cinco que se construyen alrededor de la iglesia. A la vez la familia puede disfrutar de un delicioso almíbar. Por octava vez consecutiva se preparó el almíbar más grande del departamento de Granada, en el que fueron cuatro mil protagonistas los que pudieron saborearlo, acompañado de un vaso de pino simple, tal como es la tradición. Delicioso el sabor y más que todo también las manos que lo hicieron lo pusearon bien. Un dulce nacional que lo comemos aquí en Nicaragua y es para esta temporada de la Semana Santa. Lo que hacían nuestros antepasados, para no cocinar, entonces ellos elaboraban todas estas comidas durante estos días, para no prender fuego, para no humillar ni profanar la iglesia católica. Al igual que años anteriores, la repartición de porciones de almíbar fue acompañada con presentaciones culturales, siendo este un espacio para disfrute de las familias del municipio de Diría. Ulises Busto Chávez, Multinoticias.